Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Sancho, Quijote, Sancho, Sancho, el Estudero, Buonanchón y Gordiflor, Pisa firme el suelo que dirige su señor, Quijote es totalmente fantasía, caballero del honor. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Los Jorinos son gigantes que hay que derrotar, Rocinante es el mejor corte, y Sancho es arrobante, fuerte y hierba, y Don Quijote lo que ves. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho no comprende a su señor, su cabeza es solo corazón, Quijote es ilusión de nueva vida y durminea es el amor.